¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub, de PES. Hacía muchísimo que no subía nada de MyClub y bueno pues ha salido esta semana un representante de Liverpool, ¿vale? No estoy jugando mucho, ¿vale? No estoy jugando mucho al PES. Esta última semana he jugado un poco más, ¿vale? Y bueno, pues he visto que hay ahora mismo un representante de Liverpool que trae jugadores bastante interesantes. Tenemos ya muchos agentes de estos, ¿vale? Tengo 10 acumulados que no he ido abriendo pues para dejarlos para un vídeo como este. También tenemos aquí un nuevo representante de Paying is Believing. No sé qué es lo que es, la verdad, pero nos puede tocar uno de esos jugadores. Entre los que está Beckham, Leyenda, y Ronaldinho, Leyenda. Y tenemos también un balón aquí de plata de los que están regalando ahora con el inicio de sesión. Así que bueno, pues vamos a tener una apertura yo creo interesante. Tenemos los Premium Agent, ¿vale? Que bueno, pues nos traen jugadores de mínimo plata y de máximo plata porque no nos va a tocar otra cosa que no sean plata realmente. Tenemos el de Liverpool que trae jugadores muy interesantes, ¿vale? Trae todo las negras. Y nos trae Alexander-Arnold, Sakiri, Miller, Wijnaldum, Roberto Firmino, Alisson, Van Jaik y por último Mohamed Salah. Me habría gustado un Mané porque tengo yo a Mané normal, pero bueno, un Mané de estos que está más chetado pues habría estado mejor. Pero bueno, firmo un Salah, firmo un Van Jaik, firmo un Alisson. Bueno, un Alisson no lo firmo que tengo ya demasiados porteros. Firmo a Salah, Van Jaik, Firmino y a Miller. O Wijnaldum. Sí, yo creo que sí, que esos jugadores sí que lo firmaría. Incluso un Alexander-Arnold no nos vendría nada mal. Quitando a Alisson yo creo que firmo a cualquiera, sinceramente. Tenemos los Premio Bayern, tenemos eso de Liverpool que he dicho, tenemos esto de Playing is Believing, que salen todos los jugadores que están ahí en la foto. Que bueno, tenemos un 50% de que salga negro. 50% de bola negra, ¿vale? Tenemos a Cutronel, Autaro Martínez, Calabria, Rafinha, Suso, Valdé, Calanoglu, Asamoah y aquí los negros ya. Rakitic, Chikardi, Vidal, Coutinho, Suárez, Pique y como leyendas Beckham y Ronaldinho. Así que es un representante muy interesante este. Y después tenemos este que es de plata mínimo. Vamos a abrir este primero porque este es como el Premium Agent, pero aquí solo viene un jugador y en el Premium Agent vienen tres. Así que vamos a abrir este a ver si dejo de equivocarme. Y bueno, pues nada, pues abriremos este y no nos va a tocar nada, evidentemente. Solo viene un jugador como mínimo plata. Como mínimo plata y es lo que he dicho antes, como máximo plata. No creo que vaya a salir de aquí otra cosa que no sea esa. Liga brasileña. Pues ya me dirás que me vas a sacar de la Liga brasileña. Plata, evidentemente. Creo que es nivel 1 además y aquí está Zeca. Pues muy bien. Pues muy bien, oye, Zeca. Encantado. Vamos a ir a por el siguiente. Vamos a ir a por los Premium Agent, ¿vale? Vamos a dejar el Liverpool para el final. Vamos a ir con los Premium Agent ahora. Iremos después con el Playing is Believing, que puede tocar una leyenda. Y por último dejaremos el Liverpool, que ahí nos aseguramos tres bolas negras y jugadores muy interesantes que hay en ese representante. Vamos con el Premium Agent, que aquí vienen tres jugadores y, hombre, agradecería que por lo menos uno de los tres fuese oro. Resto del mundo, esto es resto del mundo, creo. Plata. ¿Es leyenda? No es leyenda, ¿no? No es leyenda. ¿Por qué vienen con esa equipación, tío? Parece leyenda, tío. Tiene los colores así de leyenda, ¿no? Es libre. Vale, es libre. Bueno, libre... ¿Es lo mismo libre que el resto del mundo? No lo sé. No sé si es lo mismo. No, creo que hay otro apartado que son los jugadores que están en equipos, pero que esos equipos no están en el juego. Creo que es eso, pero bueno, da igual. Tres platas. Joder, tío, me podría salir por lo menos un oro, ¿eh? Que tampoco estoy pidiendo yo aquí nada del otro mundo. Un oro, tío, es lo único que estoy pidiendo. Vamos con otro. Vamos con otro a ver si nos saca una leyenda, tío. Bueno, creo que no pueden salir leyendas aquí. No, no pueden salir leyendas, pero tío, sácame una bola dorada. ¿Esto qué es Canadá? ¿O es Perú? ¿De dónde es esto? Esto es de la Liga Turca. Pensaba que Turquía era solo rojo, pero no. Mira, Borja Mayoral. Pues bueno, Borja Mayoral que nos llevamos. Pensaba que cuando se iba a Turquía era solo rojo. A ver, no me he fijado sinceramente en el mapa. Simplemente no he fijado los colores. Porque eso va bastante rápido. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, tío. Tráeme alguno de una liga importante que sea dorado por lo menos, tío. Liga española, venga. Liga española. Vamos a ver qué nos trae. Vamos a ver qué nos trae. Plata. Llevamos nueve y de los nueve, nueve platas. Qué bien, ¿no? Qué suerte. Qué probabilidades tan altas. Piatti me han salido, Stenikov y Roseto. Qué probabilidades tan altas de bola dorada, eh. Qué probabilidades hay. 13%. Ya podría haber salido uno. Llevamos nueve, tío. Llevamos nueve. Ya podría haber salido por lo menos uno dorado. Siguiente. Vamos a ver qué nos trae este representante tan especial, tan maravilloso. Nos vamos a Bélgica. Liga belga no hay absolutamente nada, Plata. Pues evidentemente. La liga belga no hay absolutamente nada. Delgenk, Malinowski. Malinowski, Delgenk. No, no. Pues muy bien, oye. Muy bien. Tenemos también a Under y tenemos a Biosujud. No sé si he pronunciado bien. Me da igual. Me da igual, tío. Porque es que llevamos cuatro de estos. Que nos trae tres jugadores cada uno. Es decir, doce jugadores. Y doce platas, tío. Un oro, tío. Solo te pido un oro, ¿sabes? Vamos a 20, tío. No me vas a dar ningún oro. Nos vamos otra vez a España. Liga española. Y por fin nos trae un oro del Sevilla. Vamos a ver quién es el Quincy Promes. No lo sé, no lo sé. 21. No sé qué es el 21 del Sevilla, sinceramente. Sí, pues es Promes. Quincy Promes. Aquí lo tenemos. El extremo izquierdo del Sevilla. 83 y media. Vale. Vale, tío. Pedía un oro. Ha venido el oro. Gracias. Tenemos también a Godos y tenemos a Maicon. Hay gente que tiene mucha suerte en estos, tío. Yo no. Ya lo veis. Yo no tengo suerte en esto, tío. Quedan cinco. Vale. Llevamos la mitad y ha salido un oro. Firmo otro oro en la otra mitad. En serio. Porque viendo las probabilidades que hay. ¿Esto qué es? ¿Veis? Ahora esto es diferente. El de antes era blanco. Esto es azul. ¡Hombre! Y es bola dorada. Gracias. Es Bailey. Leon Bailey. No lo sé, ¿eh? Número nueve. Sí, ¿no? Ahí está. Leon Bailey, tío. Bueno, bueno, bueno. Dos oros seguidos, tío. 34 de media. ¿Veis cómo hay diferencias, tío? Este es otros europeos. El otro era libre. Claro, pero este es jugador del Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen. Está en juego, pero no está en la Bundesliga. Por eso aparece como otros europeos. Vale, pues Leon Bailey. Bueno, bien, bien, bien. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me parece un buen jugador. Tenemos también a Conti y a Bradarich. Bueno, pues eso que nos llevamos. De momento, ni Promet ni Bailey serían titulares en mi equipo. Creo que ni siquiera suplente. Pero bueno, están aquí, tío. Por lo menos son bolas doradas. Y son jugadores interesantes. Que podemos probar. España. Nos vamos a España. Vamos a ver qué tenemos a España. Tráeme otra bola dorada. ¡Bola negra española! ¡Bola negra es portero! ¡Y estivo curto! No, no puede ser. Que tengo a Courtois. ¡Konami! ¿Pero qué haces? ¡Konami! ¡Konami! ¿En serio? ¿En serio? Que ya tengo a Courtois. ¡Konami! Que ya tengo a Courtois. ¡Konami! ¿Qué haces? Mira que hay bolas negras, tío. Mira que hay bolas negras en el Madrid. ¡Mira que hay bolas negras en el Madrid! ¡No me traigas a Courtois! ¡No me traigas a Courtois! Que ya lo tengo, Konami. Que ya lo tengo. Konami, que ya tengo a Courtois. Courtois repetido. Pues habrá que dárselo. Habrá que dárselo para subirlo de nivel Os voy a enseñar como tengo Courtois, vale, no os estoy engañando Tengo Courtois, tío Konami, no me hagas esto Konami, no me hagas esto Konami, de verdad Tengo que decir que mi Courtois no tenía todavía nivel 30 Tiene nivel 19, pero tío Que ya tengo Courtois Konami, joder Ahora tengo dos Courtois Ahora tengo dos Courtois Pues nada, pues este Courtois de 45 De 85 de media Y es peor que el que me ha tocado Lo usaré como entrenador Y se lo daré al otro para subirlo de nivel Porque no creo yo que me vaya a salir Un tercer Courtois, creo que cuando tienes Tres jugadores iguales lo puedes cambiar por otro Pero vamos, tampoco es que quiera yo cambiar a Courtois Es titular en mi equipo Pues nada, pues ahí está Courtois Muy bien, mira que había bolas negras Mira que había bolas negras Y nos hagan a Courtois, tío, es increíble Nos vamos a Francia, en Francia, bueno, ¿cómo puede haber? No, no hay nada, plata Es Holanda, tío, pensaba que era Francia Francia es más grande, sí, estamos abajo Eh... Juntela Del Aredivis Madre mía, estoy mal, eh Con el tema ligas, tío Con el tema países Estoy fallando demasiado, tío Acabo de confundir Holanda con Francia, tío Y antes he confundido Turquía con Perú o con Canadá Mira, Turquía te la compro Porque sinceramente no me había fijado nada en el mapa ¿Esto qué es? ¿Esto es el resto del mundo también o qué es? Bola dorada, ¿vale? Y ese es China Ah, pues no es nada raro Es China, tío, es Reino a todo gusto Vale, pues no, no es todo el mundo Es China, tío, es la liga china Tenemos también a Zeka y tenemos a Namli Jugadores muy, muy interesantes Es mentira Vaya a ser que se lo crea alguien Vamos con el último representante El último Premium Agent Vamos a ver qué es lo que nos sale aquí Y oye, una dorada así para cerrar estaría bien Al final el balance son dos doradas y una negra Aunque la negra... Podría haber sido bien distinto En Argentina no vamos a controlar nada de calidad Sinceramente Así que nada, cerramos con este plata Cerramos con Blandi Delantero de San Lorenzo Bueno, pues con este cerramos los Premium Agent Bueno, no han estado mal del todo En 10 han salido dos doradas y una negra A ver, es evidente que es poco, ¿no? Pero habíamos empezado muy mal Ha remontado un poco Vamos ahora con el de Playing is Believing Hemos visto antes a los jugadores Hay leyendas aquí 50% de bola negra, ¿eh? 50% de bola negra ¡Vamos a por este! Mándame... No me mandes a ningún sitio Me manda a Italia Italia, como no sea Icardi, no es bola negra, ¿eh? Como no sea Icardi No es Icardi, no es Icardi Mira que había posibilidades, ¿eh? 50% de bola negra Y que no sale el Lautaro, tío Encima es el Lautaro, tío Encima es el delantero del Inter, ¿sabes? No podía ser uno de los del Milan No, no, no Tiene que ser delantero, argentino Y del Inter de Milán Madre mía Es que es exactamente igual que Icardi Lo que pasa es que Icardi tiene bastante más media ¿Sabes? Bola negra y tal, sí Bueno, pues nada Pues nos ha pegado la Autaro a Martí Y hemos tenido mala suerte En ese representante Y ahora vamos a cerrar con lo gorda Con lo gorda Aquí se vienen tres negros asegurados Por favor, solo pido que no se repitan, ¿eh? Con el del Barça se me repitió Busquets Por favor, que no se repita ninguno Vamos Con el primero de ellos Evidentemente se va a ir a la delterra Evidentemente va a ser del Liverpool Tendríamos que haber vinado la pierna mala y todo eso Para poder hacernos una idea de quién puede ser Pero bueno, vamos allá Si es zurdo puede ser sala No es zurdo, es diestro Dime que es Firmino Firmino Roberto Roberto Bobby No sé quién es, no sé quién es Es el 9 Es el 9 Es Roberto Firmino Ahí está Roberto Firmino de 90 de media Ahí está Lo firmamos a este A este jugador bastante top, ¿eh? Bastante, bastante top Roberto Firmino Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, tío No me hace falta el delantero Bueno, sí Bueno, tengo a Manadona, pero Bueno, da igual Vamos a venir al momento el tema piernas Para ver cuántos zurdos hay Igual solo está zurdo sala No, o sea, Kiri también es zurdo Pues si me sale zurdo, cuidado, ¿eh? Si me sale zurdo va a ser un 50-50 entre sala y Sakiri Hostia, brutal eso, ¿eh? Y si sale diestro Bueno, si sale diestro hay bastantes posibilidades Hay 5 Hay 5 porque no voy a contar a Allison Si es Allison se va a ver la equipación de portero Pues vamos a por el siguiente No, no, no lo vamos a pensar mucho más Vamos a por el segundo Nos ha salido Firmino Por favor, que sea zurdo Quiero, quiero que sea zurdo Por favor, que sea zurdo Por favor, que sea zurdo Si es zurdo Ojo Si es zurdo Es Allison Vale, por esto decía Si es Allison se ve con la equipación de portero Eh, mira El único jugador al que no quería era Allison Pues toma, Allison Toma, al segundo Allison 90 de media Tiene más media que Courtois Quizá lo utilizo, ¿eh? Quizá lo utilizo a este Allison No lo sé Ya lo veré Lo que sí sé Es que nos queda uno Y lo único que pido Es que no sea repetido Si no es repetido Vamos bien Si no es repetido Vamos bien Y ojalá sea zurdo Por favor A la tercera Por favor Mohamed Salah Todos En comentarios Vente Salah No se viene Salah Es diestro No se viene Salah Es diestro Y no sé quién es ¿Alexander Aron? No, es Wijnaldum Bueno, Wijnaldum Vale, vale Centro campista Es mejor que Miller Al menos en mala oración Y bueno Pues Wijnaldum Vaya, jugador interesante Wijnaldum Sin duda No nos vamos a quejar Ni mucho menos Aunque evidentemente Pues prefería un Salah Prefería un Salah Tampoco nos vamos aquí Aquí a engañar, ¿no? Bueno, para terminar Para terminar Yo creo que os voy a enseñar Cómo queda mi plantilla ¿Vale? Y bueno Pues Si queréis que No sé Que os suba más vídeos de estos Consiguiendo jugadores Pues dejádmelo en comentarios Y os voy a enseñar Cómo queda mi plantilla Véis que tengo por ahí Una plantilla Curiosa, ¿no? Podríamos decir Vamos a meter a Allison Por ejemplo Podríamos meter A Centro Campo Perfectamente A Wijnaldum Que nos acaba de tocar Y podríamos meter Pues sí Podríamos meter también A Bob y Firmino De hecho lo podríamos meter Por Mané Y hacer este cambio Meter a Maradona en banda Y meter a Firmino aquí Al que habría que meterse En la formación Para ponerle de posición Delante de los centros En vez de segunda punta Y oye Pues se nos queda un equipo Bastante curioso, ¿no? Creo yo Un equipo Nada malo Con Allison en portería Cafú, Rever, Pinola Y Carvajal en defensa Ventale Busquets y Wijnaldum en el medio Y arriba Coutinho, Firmino Y Maradona Si lo hubiese dado más que años A este juego Habría conseguido Más jugadores De los representantes Estos especiales Por ejemplo Del Arsenal Bueno, no sé si Ha habido algún equipo Así más interesante Parte del Arsenal El Inter Y el Milan Creo que también estuvieron Si lo hubiese dado Más que años Habría podido sacar Más jugadores de estos Pero bueno No sé, tío Al principio Siempre llama, ¿no? Porque no está El FIFA todavía Pero después Pero después como que He ido perdiendo El interés en este juego Bueno, también En el Ultimate Team En el Ultimate Team Apenas lo juego Pero es que este juego, tío Creo que no está nada mal planteado El tema de MyClub Está bastante bien, tío Y no sé Igual ahora Empiezo a jugarlo Un poco mal También el modo cooperativo Es maravilloso El modo cooperativo Que puedes jugar Tres personas ahí Al mismo tiempo Que te mezclas plantillas Y todo eso Es una maravilla Y no sé Puede que Puede que suba Más contenido de EPS Aquí en adelante Si salen más representantes De estos Si voy acumulando más Más representantes Yo, ¿no? Para ir usando Y nada Pues espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Si queréis más vídeos de EPS Dejadmelo en comentarios Dejad un like ahí Que yo lo vea Y nos vemos en la próxima Crrrax Adiós